¡Meow! ¡Mi, mi, 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 Yogi Family Show! ¡¿Quién besó?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Timmy! ¡Despierta! ¡Papi, papi! ¿Qué vamos a preparar hoy? Espero que no sea otro pastel. Hoy tengo una excelente receta. ¡Confíen en mí! ¡Yay! Arnear un pastel pastelero. Hazme un pastel tan rápido como puedas. Rueda, amasa y marca con una M. Y ponlo en el horno para bebé y para mí. ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Están listos! ¡Sí! A hornear un pastel pastelero Hazme un pastel tan rápido como puedas Rueda, amasa y marca con una M Y ponlo en el horno para bebé y para mí Añade un vaso de leche Un vaso de leche Un vaso de leche Añade una taza de azúcar Una taza de azúcar Una taza de azúcar Revuelve y mezcla y marca con una M Y ponlo en el horno y a esperar ¡Sí! Estoy segura de que esta vez lo lograremos ¡Por supuesto! ¡No! ¡Otro pastel que fracasó! ¡Está bien! ¡Intentémoslo de nuevo! Pero no tenemos suficientes ingredientes ¡Hm! ¡Entonces tomamos lo que le gusta a mami! ¡Sí! ¡Sí! A hornear un pastel pastelero Vamos a hacer un pastel especial Que sea especial y solo para mamá ¡Ponlo en el horno y a esperar! Y ponlo en el horno y a esperar ¡Qué le gusta a mamá! ¡Brócoli y pepinillos! ¡Qué le gusta al bebé! ¡Chocolate y helado! ¡Qué nos gusta a nosotros! ¡Papas fritas! ¡Y ketchup! ¡Que sea especial y solo para mamá ¡Ponlo en el horno y a esperar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A hornear un pastel! ¡Qué pasó! ¡Mami! ¿Qué están haciendo aquí? Día de la madre, un día especial Preparamos un pastel especial Rueda, amasa y marca con un ñau ¡Feliz día, mami! ¡Te amamos! ¡Es el pastel más especial que he tenido! ¡Miau, bravilloso! ¡Miau! ¡Miau! El día de la madre es un día especial Para agradecer a nuestras madres Tu mami siempre piensa en ti Y también siempre se preocupa por ti En el día de la madre, por favor Prepara algo para tu mami y dáselo Masajeale la espalda y los hombros Y dile algo como esto ¡Mua! ¡Muchas gracias, mami! ¿Y? ¡Te amo, mami! ¡Pilotos mosquitos, aterricen! ¡Cuenten! ¡Uno, dos, tres! ¡Genial! ¡Todos muévanse! ¡Vámonos! ¡Oh no! ¡Mosquitos! ¡Zumban bajo, pilotos mosquitos! 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 ¡Buscan su comida! ¡¿Dónde está?! ¡Pilotos mosquitos buscan su comida! ¡La encontré! ¡Pilotos mosquitos! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Muy rica! Pilotos Mosquitos, ñam 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 ¡Auch! ¡Me picó! ¡Necesito pomada! Zumban bajo, pilotos Mosquitos Zumban bajo, pilotos Mosquitos Zuuu Pilotos Mosquitos, buscan su comida ¿Dónde está? Pilotos Mosquitos, buscan su comida ¡La encontré! Pilotos Mosquitos, a volar ¡Cuidado! Pilotos Mosquitos, a volar ¡Huyamos! ¡Ayuda! Me irritan los Mosquitos ¡No, no! ¡Te morderé! No te preocupes, tenemos repelente de Mosquitos ¿Qué debemos hacer cuando nos pica un mosquito? ¡Pica mucho! No rasques tu picadura de Mosquito La medicina hará que ya no te pique ¡Ajá! ¡No me rascaré! ¡Quiero ayudarte! ¡La, la, 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 la! ¡Déjame limpiar el auto sucio! ¡No lo hice a propósito! No te preocupes, está bien. Hazlo de nuevo conmigo. Podemos hacerlo juntos. ¡Amorcito, intentemos otra vez! ¡Yay! ¡Quiero ayudarte! ¡La, la, 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 la! ¡Déjame hacer el bus de papel! ¡No lo hice a propósito! No te preocupes, está bien. Hazlo de nuevo conmigo. Podemos hacerlo juntos. ¡Timmy, intentemos otra vez! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yay! ¡Quiero ayudarte! ¡La, la, 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 la! ¡Déjame traer jugo para ti! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Lo derramé! ¡No te preocupes, está bien! Hazlo de nuevo conmigo. Podemos hacerlo juntos. ¡Amorcito, intentemos otra vez! ¡Hoy iremos al parque de diversiones! ¡Yay! Vamos, vamos Autito Abróchate el cinturón Vamos, vamos Autito La, 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 la Las ruedas del auto giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del auto giran y giran Ten cuidado cuando vas en el auto Abre la ventana y mira afuera Mira afuera, mira afuera Abre la ventana y mira afuera ¡Estoy muy emocionado! Cuidado, no saques tus brazos por la ventana Oh, oh no, 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 muñeco Ven aquí, regresa a mí Oh, no, no, ¿qué debo hacer? Ajá, ya sé qué hacer ¡Oh, oh no! Las ruedas del auto se detienen Se detienen, se detienen Las ruedas del auto se detienen Debes abrocharte el cinturón para estar seguro El auto se mueve, siéntate bien Siéntate bien, siéntate bien El auto se mueve, siéntate bien Prométeme que te sentarás bien Ten cuidado en el auto Abróchate el cinturón Ten cuidado en el auto No saques tu cabeza, tus brazos por la ventana Las ruedas del auto giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del auto giran y giran Estamos por llegar ¡Papi, llegamos! ¡Wow! ¡Mira la rueda gigante! Comencemos el chequeo de seguridad en el auto Abróchense el cinturón ¡Listo! No saques tu cabeza o tus brazos por la ventana ¡Listo! ¡Ya pueden ir! ¡Vamos, vamos! ¡Yay! Mimi, necesitas arreglar tus juguetes primero No más televisión Hoy es el día de limpiar Puedes ver TV después de limpiar todo ¡Yo te odio, 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 mami! ¡Vete de aquí, mami! Amorcita, amorcita Aunque tú estés Enfadada conmigo Enfadada conmigo Mami te ama muchísimo No hables así Que dañas a la gente Y haces que mami esté triste Aunque estés Enfadada Di cómo te sientes Amablemente Y despacio Así te entenderán Aunque estés Enfadada Di cómo te sientes Amablemente Y despacio Así te entenderán Yo te odio, 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 papi Vete de aquí, papi Amorcito, amorcito Aunque tú estés Enfadado conmigo Enfadado conmigo Papi te ama muchísimo No hables así Que dañas a la gente Y haces que papi esté triste Aunque estés Enfadado Di cómo te sientes Amablemente Y despacio Así te entenderán Aunque estés Aunque estés Enfadado Di cómo te sientes Amablemente Amablemente Y despacio Así te entenderán Aunque esté Enfadado Di cómo me siento Amablemente Y despacio No diré palabras que Lastimen a las personas Yo te amo Yo te amo Los amamos también Mami Los sentimos mucho Hablaré amablemente Y despacio Yo también Mami Mami ¡Oh! 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 Cuando estés Enojado Primero Respira Hondo Y luego Dile a los demás Cómo te sientes y qué te hace sentir enojado. Ahora estoy ocupada dibujando. Juguemos más tarde. Ajá, ok. Te entenderán. Entonces ya no saldrán lastimados por tus sentimientos. ¡Mamá! ¡Mamá, mírame! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Mmm! Estoy celosa, tan celosa. Me siento herida y enojada. Obvio esos sentimientos. Mamá ama más a mi hermano. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Me siento herida y enojada. Yo quiero hacer algo malo. Entonces mamá se preocupará por mí. ¿Qué pasa, cariño? ¡Estoy celosa de Timmy! Cariño, cariño, a veces también me siento celosa. Pero eso solo nos hace ver algo que no tenemos. Piensa de nuevo, piensa de nuevo, piensa en las cosas que tienes. Sé que eres una buena chica. No es bueno estar celosa. Estoy celoso, tan celoso. Me siento herido y enojado. Odio estos sentimientos, mi hermana es mejor que yo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Me siento herido y enojado. Yo quiero hacer algo malo. Entonces papá se preocupará por mí. Cariño, 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 a veces también me siento celoso. Pero eso solo nos hace ver algo que no tenemos. Piensa de nuevo, piensa de nuevo, cada uno es diferente. Piensa en lo que eres bueno, puedes hacerlo muy bien. Si te sientes celoso, di a los demás cómo te sientes. Y si otros parecen estar de mal humor, pregúntales primero qué pasa. Mi barriga me da una señal. No quiero dejar de jugar, pero ya no puedo aguantar. ¡Oh, no! Moje mis pantalones. ¡Buh, buh, buh, buh! Me siento incómodo. ¡Buh, buh, buh, buh! ¡Oh, cariño! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? No te preocupes, está bien. Cuando tu barriga te da una señal. ¡Espera! Levántate de una vez y ve al baño con rapidez. ¡Quítate los pantalones primero! Siéntate en el inodoro y no tengas prisa. En el inodoro. Pi, 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 pi. ¡Uf, ahora la señal se ha ido! ¡Ya terminé! Ahora lávate las manos. Cuando tu barriga te da una señal. ¡Espera! Levántate de una vez y ve al baño con rapidez. ¡Quítate los pantalones primero! Siéntate en el inodoro y no tengas prisa. En el inodoro. Pi, 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 pi. ¡Ya terminé! ¡Límpiate con papel higiénico! ¡Ahora es hora de lavarme las manos! Mi barriga me da una señal. Me levanto de una vez. Y voy al baño con rapidez. Puedo ir al baño solito. ¡Ahora soy un niño grande! ¡Yeah, yeah, yeah! Cuando necesitas ir al baño, deja de hacer lo que estás haciendo y ve al baño enseguida. No aguantes tu pipí. Si no estás en un lugar familiar, pide a tus padres que vayan contigo. ¡Ya terminé! ¡Hora de jugar otra vez! ¡Ja, ja, ja! Mamá, ¿por qué no puedo entrar? Es porque no usaste tu billete de metro. ¡Viene el metro, la, la, la! Corro en el andén largo, gritando, soy más rápido. ¡Guli, guli, guli! ¡Eso dole! Ten cuidado cuando tomes el metro. Espera en la línea de seguridad. No, 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 empujes, espera. Mira por dónde caminas. ¡Gi, gi, 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 gi! ¡Gi, gi, 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 gi! ¡Gi, gi, 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 gi! Parte del metro, vamos. Apoyándome en la puerta del metro. Oye, oye, oye. ¡Ábrete, sí, Samu! ¡Guli, guli, guli, guli! ¡Eso duele! Ten cuidado cuando tomes el metro. Se abren y cierran las puertas. No, no, no te apoyes en la puerta. ¡Puedes lastimarte! Se mueve el metro, vamos. Se mueve. Corre por todos lados. Gritando no puedes atraparme. ¡Guli, guli, guli! ¡Es divertido! Ten cuidado cuando tomes el metro El metro se agita cuando se mueve No corras en el metro Mantente sentada, estarás segura Se mueve el metro, vamos Subo por la barra, gritando Oye, soy genial Guli, 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 muy divertido Ten cuidado cuando tomes el metro El metro se agita cuando se mueve No suban a la barra Manténganse sentados, estarán seguros Ok Empecemos el chequeo de seguridad en el metro Siéntate derecho y no corras por ahí ¡Listo! Sujétate bien ¡Listo! Espera a que las personas bajen primero ¡Listo! Tomemos el metro de manera segura Todos podemos hacerlo ¡Oh! ¡Está muy oscuro! ¡Oh! ¡No se preocupen! ¡Oh! ¡Ajá! Mamá, hay un monstruo sombra detrás tuyo ¡También hay monstruo sombra detrás de ustedes! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mi monstruo sombra es más grande que el tuyo! ¡Rarr! ¡Mi monstruo sombra es el más grande de todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces seré un monstruo sombra realmente grande! ¡Tú, tú, 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 t ¡Eres un pequeño monstruo! ¡Soy el monstruo grande! Soy un monstruo muy grande, muy grande, muy grande. ¡Ahora allá voy! ¡Todos me temen! ¡Monstruo grande, monstruo grande! ¡Monstruo grande, boom! ¡Soy un monstruo grande y ustedes son pequeños monstruos! Soy un monstruo muy grande, muy grande, muy grande. ¡Shh! ¡Ahora allá voy! ¡Todos me temen! ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Monstruo grande, monstruo grande! ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Monstruo grande, boom! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Alla voy! ¡Soy el monstruo más grande de todos! ¡Corre, corre, corre y corre rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre y corre rápido! ¡Ahora! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Meow! ¿Has aprendido cómo comparar tamaños? ¡Ajá! ¿Qué huevo es más pequeño? Pequeño, más pequeño y el más pequeño de todos. ¿Qué dinosaurio es más grande? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Grande, más grande y el más grande de todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el más grande de todos! ¡Ajá! ¡Timi es el dinosaurio más grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Dinosaurios tan grandes y geniales! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Iré a buscar dinosaurios! ¡Al pequeño Timmy le encantan los dinosaurios coloritos! ¡Busca a los dinos cantando una canción! ¡Dino azul, dino azul! ¿Dónde estás? ¡Aquí está, aquí está, dino azul! ¡Lo encontré, un brachiosaurio azul! ¡Cuidado! Su mami grita No es un dinosaurio azul Es un cucharón azul Al pequeño Timmy le encantan Los dinosaurios coloritos Busca a los dinos cantando una canción ¡Dino amarillo, dino amarillo! ¿Dónde estás? ¡Aquí está, aquí está, aquí está, dino amarillo! ¡Lo encontré, un tiranosaurio amarillo! Su hermana ríe No es un dinosaurio amarillo Es una excavadora amarilla ¡Aquí está, aquí está, dino amarillo! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes, Timmy! ¡Aquí tienes, Timmy! ¡Un triceratops rosa! ¡Aquí está, tino rosa! Al pequeño Timmy le encantan Los dinosaurios coloridos De repente escucha Una linda canción Dino azul, dino azul, aquí está Dino amarillo, dino amarillo, aquí está Dino rosa, dino rosa, aquí está Lo encontramos, un dinosaurio verde El gatito ruge Soy un dinosaurio verde Soy un dinosaurio verde Somos la familia dinosaurio ¡Dibujemos un dinosaurio! ¡Un dinosaurio! Primero elige tu color favorito Y dibuja un calcetín Un calcetín verde Ponlo boca abajo y dibuja sus brazos y piernas Brazos y piernas ¿De qué color quieres que sean las placas de su espalda? ¡Rocas! Ok Dibuja pequeños triángulos rojos en su espalda Ahora dibuja dos óvalos negros y dos puntos negros también ¡Ajá! ¡Ojos y nariz! Por último, dibuja una línea curva para su boca ¡Listo! ¡Buen trabajo! ¡Cu ¡Buen trabajo! ¡Gracias!